Mejía 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 Carencia de los países Te mandan a Nueva York Ahí consigues trabajo Si eres gente de valores Primero de guardaespaldas Después de repartido Con el tiempo te haces jefe Un hombre de otro nivel Dependiente de la mafia Y al frente del gran cartel Con dólares y mujeres Voy a asar más y poder Lo mismo pasa en Chicago Las Vegas y el Eastlake La banda de los pelones Son los jefes del cartel Controlan las grandes plazas Pero yo no hay detesté Manejan muy bien las armas Son buenos para disparar Y reparten toneladas Como si fuera legal La banda tiene más clientes Que los del Jaquín de Váz No le temen el peligro Ni los asusta la ley Se la rifan donde quiera Pelones tenían que ser Son gente de pocas pulgas Con sangre y astíname Nació en San Luis Potosí Escuchen este corrido Es de alguien de por aquí Que corre mucho peligro Aunque lo cuida el país Se guarda la vida en un hilo Su nombre luego les doy Ya lo conocen ustedes Es periodista el señor Describe lo que sucede Él sigue con su misión Aunque la mafia lo agrede Ha denunciado al cartel Ha criticado al gobierno Ha conseguido poder La Z lo va cubriendo Es hombre de mucha fe Que busca la paz del pueblo Es muy valiente el señor No cabe la menor duda Ponía a temblar la nación Con una sencilla pluma La libertad de expresión Al periodista le ayuda La casa de los carteles Se retiró de Tijuana Gilberto Higuera Gilberto Higuera Guerrero El 28 le apodaba Contando billetes verdes Así empezó su carrera Después haciendo mandados Hoy pronto paso las pruebas Y luego de guardaespaldas Hasta controlar fronteras Lo acusan de muchas cosas A ver cuentas le comprueban Lindo Baja California No vayas a darles pruebas Porque aunque nació en la palma No quieren quedarse en ella Todo un gallo sinaloense Disipuló de su hermano Con un comando de muerte Se paseaba en el estado Vigilando diariamente Con cuernos de chivo en mano Por ser el número uno Asesinar lo planearon Lo sacaron de su casa Y a balazos lo mataron Dicen que fue por envidia Porque les ganó el mercado Carlos llevaba por nombre El mayor de los hernández Ya no está con sus hermanos Pero siguen los embarques Carlos del cielo nos cuida Cada vez que salen viajes Siguen las lanchas Siguen las lanchas cruzando El mar abierto señores El cargamento se entrega A los grandes compradores Los hermanitos no paran Rujen los grandes motores Rujen los grandes motores Rujen los grandes motores Vos en acción Rujen los grandes motores Ya tengo todo arreglado Para empezar a cruzar Un pellizco pa' los nervios No se les vaya a olvidar No más no abusen muchachos Porque se pueden pasar Ya cruzar no es cosa fácil Repartir es lo de menos Conozco varios colegas De eso no nos preocupemos Por lo pronto no la mueren Hay que darle el visto bueno Otro pellizco Con amigos No se vayan a dormir Hay que brindar por los kilos Que llegarán al país Y también porque a los perros Se les morme la nariz Ya regresó el empresario Y trae bastante coraje Dice que va a demostrarles Lo que aprendió de karate Porque la ley de la empresa Es al traidor darle mate Voy a limpiar el camino Hay lacras en todas partes Quisiera dejarlos vivos Hijos de supinajate Pero no puedo No puedo Voy a partirle su mouse Voy a partirle su mouse Dijeron este no vuelve Se equivocaron culebras Porque ya estoy de regreso Y traigo una lista negra Donde figuran aquellos Que se pasaron de veras Conspiración california Te soporto el sinaloense Hoy le ajustaremos cuentas A más de 32 gentes Incluyendo a los cubanos Culpables del accidente Nos escondan Traicioneros Que no los voy a matar No soy ningún asesino Soy cerca de Culiacán Mi compadre Es el que mata Yo no más le digo a Juan Ya mordieron El anzuelo Ahora les toca morir Hagan ya su testamento Si tienen que repartir Porque vienen En la gran lista Y dejarán de existir Lista negra L.N. Iniciales Del señor Ya vine de donde andaba Tremenda conspiración Los cubanos Me balconearon Pero de nuevo aquí estoy El árbol sigue creciendo Sus ramas ganan terreno Discursos de los gobiernos Es todo lo que tenemos Y pasan, pasan sexenios Y el árbol sigue sin frenos Ya tiene muy grueso el tronco No será fácil tumbarlo Y menos si se hacen tontos Porque los cobija el árbol Hay viejos, modos y sordos En el país gobernando El árbol sigue frondoso Bien verde y floreciendo Oxigenando negocios De los jefazos del pueblo Se ha vuelto muy poderoso El santa claus del gobierno Para que el árbol se seque Hay que cortar la raíz Eso lo sabemos todos Pero hay muchos por ahí Que fertilizan el árbol Por orden de un maletín Y siguen la matadando Sin que se le mire el fin Si estás escuchando Las mezclas de DJ Mejía